El surf trip de El Salvador Un grupo muy grande de surfistas Que nos está acompañando en lo que son Las exploraciones de estas derechas Alucinantes que hay acá en El Salvador Así que no se pierdan de este programa de gravedad cero Que empieza con el surf trip en El Salvador parte 2 Amanecemos acá en El Espino de Nuevo Este es el segundo día de nuestro surf trip En esta parte oriente de El Salvador Ahora estamos cargando las tablas Ahí en la orilla Y de acá sin subirnos a ningún auto Ni bicicleta Ni ninguna cosa que tenga ruedas Vamos directamente a surfear en el botecito Ahora vamos para Punta Mango Al nuevo, siempre al deporte Vamos a estar hasta mediodía Creo yo pues Y se siente bien, emocionante Nos divertimos viéndolos tirar las olas Y todo eso Ojalá que ya les salgan buenas olas también Hoy día va a haber buenas olas Cuando ahí el agua está un poco más clara y solo Así que creo que vamos tener buenas imágenes ¡Gracias! 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 Están unas salitas en tu tamango, la verdad que las zonas están bastante buenas, hay un poco de crowd, pero bueno, esperamos dormir acá con dos de los chinos en nuestro anteúltimo día del trip, así que espero que vayas a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, esperamos agarrar unos tubitos ahí, vamos con todo. Sufía, sufía, vinimos a sufía. Gracias. 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 Gracias.